Bienvenidos una semana más al informativo de IDGTV en la última edición que celebramos este 2011. Terminamos un año que nos ha dejado muchas noticias importantes en el mundo tecnológico y que vamos a repasar en esta edición. Sin duda, además de tecnologías como el cloud computing o la virtualización, los dispositivos móviles han sido uno de los grandes protagonistas de este 2011. Junto al popular iPad 2, el último iPhone 4S de Apple, los terminales de Samsung con su Galaxy S2 o su tablet Galaxy Tab o los nuevos Lumia de Nokia, los primeros con Windows Phone, otras propuestas que hemos podido ver este año han sido el primer modelo de IDG con tecnología 3D que puede verse sin gafas o una amplia variedad de tablets como el Zoom de Motorola, el HTC Flyer o el Playbook de RIM. Junto a ellos, a finales de septiembre, Amazon presentaba oficialmente su propuesta de tablet con Kindle Fire, disponible en España desde noviembre y que llegó para hacer frente al popular iPad. Junto a los tablets, los Ultrabooks también han empezado a hacer su aparición en el mercado con modelos como el Acer Aspire S3, el IDEA Pad de Lenovo, el HP Folio o la Serie 9 de Samsung. Según eSupply, en 2015 representarán el 43% de todos los portátiles vendidos. Otros dispositivos móviles que también han empezado su carrera ascendente han sido los lectores de libros electrónicos. En nuestro país hemos asistido este año a la llegada de Kindle, de Amazon y al surgimiento de otras nuevas propuestas que están acrecentando el interés de los usuarios por estos dispositivos. Según las previsiones de IDC, este 2011 se venderán cerca de 27 millones de lectores de e-books en todo el mundo. Todas estas novedades en dispositivos móviles han favorecido que cada vez haya más usuarios que acceden a las redes sociales. A lo largo de este 2011 hemos visto muchos anuncios en este campo como la llegada de la nueva red social de Google, Google+, o la creación de nuevas redes sociales como Anon Plus del grupo de hacktivistas Anonymous o la española Bananity.com para la interrelación de personas con las mismas afinidades. La creciente popularidad de las redes sociales ha llevado incluso a Facebook a plantear su salida a bolsa o a romper nuevos récords como los 200 millones de usuarios de Twitter con más de 1.000 millones de tuits semanales o los 100 millones de usuarios de LinkedIn consolidándose como la principal red social para profesionales. Precisamente Twitter ha sido una de las protagonistas de las compras tecnológicas que se han llevado a cabo este 2011 con la adquisición de TweetDeck el pasado mes de abril. Otras adquisiciones que también han contado con gran repercusión han sido la de Skype por parte de Microsoft o la del fabricante de seguridad McAfee por parte de Intel. Pero antes de cerrar este año también conocíamos que RIM había rechazado una oferta de compra por parte de Amazon y los crecientes rumores que apuntan que Microsoft y Nokia podrían estar valorando la adquisición del fabricante de las populares BlackBerry. Precisamente Microsoft y Nokia también han sido protagonistas este año con el acuerdo que alcanzaron para integrar en los móviles del fabricante finlandés el nuevo sistema operativo Windows Phone. Algo que también desató rumores sobre el interés de Microsoft por comprar Nokia y que aún está en el aire. Más allá de las compras y acuerdos tecnológicos, este año también hemos vivido desacuerdos y enfrentamientos como la guerra de patentes que mantienen Apple y Samsung desde que el pasado mes de abril Apple demandara a Samsung al considerar que había copiado la tecnología de su tablet para desarrollar el Galaxy Tab o smartphones como el Galaxy S, a lo que Samsung contraatacó demandando a Apple por plagio de patentes. Ambas compañías han interpuesto cerca de 20 demandas en 10 países con distintas resoluciones. HP también ha vivido este 2011 momentos de negociaciones muy tensas después de que su ex-CEO, Leo Apoteker, anunciara la revisión de su negocio de PC. Durante las semanas siguientes fueron muchos los rumores acerca de la posible venta del negocio de PCs, algo que después se consideró demasiado costoso y han decidido mantener. Y en nuestro país, y hablando de culebrones, no podíamos olvidar el protagonizado por las GAE, que este verano se saldó con la detención de nueve responsables de la entidad por presuntos delitos societarios y de apropiación indebida. Entre los detenidos estaba el presidente de las GAE, Teddy Bautista, que terminó renunciando a su cargo. La ley Sinde volvió este año a hacer correr ríos de tinta. Tras su rechazo en el Congreso y su respaldo por el Senado, el nuevo gobierno del Partido Popular, con José Ignacio Berta al frente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que se responsabilizará de la lucha contra la piratería en Internet, tendrá que abordar la aprobación del reglamento que regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. Con la llegada de nuevos productos y tecnologías cada vez más evolucionadas, la aparición de amenazas de seguridad cada vez más sofisticadas también han estado muy presentes este 2011. Sonado ha sido el robo de datos personales de más de 70 millones de usuarios de la PlayStation Network de Sony y del ataque de Sony Online Entertainment, que se saldó con el robo de más de 12.000 tarjetas de crédito y de más de 10.000 cuentas bancarias. Virus como Oduku, el crecimiento del malware en dispositivos móviles, también han tenido su protagonismo este año, como también la tenida Anonymous, que ha seguido con su actividad, sobre todo aprovechando las campañas electorales para hackear páginas de candidatos o incluso apoyando el fenómeno de la Spanish Revolution. Este 2011 hemos visto nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevas amenazas de seguridad y también nuevos rostros al frente de empresas tecnológicas, unos que llegan y otros que se van. Tras la despedida de Carol Bartsch como CEO de Yahoo, Tim Morse, CEO de la firma, la ha sustituido provisionalmente en su cargo, mientras que otra mujer, Virginia Rometty, llegaba como nueva directora general de IBM. Pero sin duda, 2011 pasará la historia por ser el año en el que nos dejó uno de los grandes innovadores del siglo XXI. El pasado 5 de octubre nos despertamos con la noticia de la muerte de Steve Jobs, que ya en agosto había dejado su cargo como CEO de Apple ante el avance de su enfermedad. Después de 14 años al frente de la compañía, Steve Jobs fallecía, pero dejaba un legado de productos y tecnologías que será difícil de superar. Finaliza un año repleto de novedades, cambios y evoluciones en el mundo tecnológico, pero empezamos un nuevo año en el que se espera que sigan las evoluciones. La llegada del nuevo Windows 8, los nuevos ultrabooks, tablets, aplicaciones para dispositivos móviles y el avance de Android serán, sin duda, algunos de los protagonistas de 2012. Nosotros estaremos aquí para seguir contándoos todas las novedades del mundo tecnológico. Muchas gracias por estar ahí y escogernos para estar informados de la actualidad TIC que volverá a IDGTV ya en enero de 2012. Hasta entonces, os deseamos unas felices fiestas.